¡Qué hambre! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo te hago? Eh... 100 pesos. ¿100 pesos? 100 pesos. Para el mensaje lo llevo. ¿No te podré pagar mañana? No, ni ahí. Acá nos escribimos. ¿Estás seguro? Segurísimo. Bueno, está. Capaz que ahora vuelvas. Arriba. No es bueno. ¡Hola vos! ¿Dónde estás? ¿No estabas acá afuera de la cocina? Porque, ya lo que pasa, eh... Compré una cerealita hace una Coca y los tipos me querían cobrar 100 pesos. Y la verdad que no tengo. Ah, ¿estás en fotocampeadora? Está. Dale, dale. Voy para ahí. ¿Me tirás la gamba y yo te la voy mañana? Dale vos, te la jugaste. Muchas gracias. Dale, dale. Ahora nos vamos. ¿Estás ahí viejo? ¿Estás bien? ¿Vos? Vos, te la jugás con la... A ver, porque la verdad que tengo un hambre. Tengo que ir a laburar ahora de acá y no voy a comer nada, sino... ¿100 pesos? 100 pesos, por favor. Que bien, vos. Ya, mañana te traigo vos. Nada, tranqui, tranqui. Muchas gracias, loco. Muchas gracias, vamos. Nos vemos. Bueno, che. ¿Todo bien, vos? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Están 100 pesos. Xen pesos. ¿Sabían que tienen un precio más caro que McDonald's, no? Sí, pero lo ofreció y lo manejo yo. Ah, lo manejo a vos. Bueno, viejo, gracias.